Escafandra Bonus Hoy, Estrella Negra y Pavo Bianchi Ni culpa ni castigo Quiero desprenderme de vos Y ser yo sola otra vez Esta vez te voy a llevar A un lugar Donde ya no existe el amor En forma de castigo Y será suficiente un botón Para que entiendas amor Que no soy tuya ni vos sos mía Recordarme que sea mi culpa Desnudarme que sea mi culpa Y que esa culpa sea prender Para estar vivos Un avión en el cielo se hundió Lo contaron en un cuento azul Muchos cuerpos se fueron con él Preparados para la ocasión De un suspiro Quisieron volver Eso es que un milenio insoportable Todo el tiempo Eso es No 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 No